¿El lugar más letal de México? La isla con un cráter de lava en el mar de Baja California Sur. La península de Baja California, en México, esconde un gran y letal atractivo que no muchos turistas conocen. Se trata de una isla con un cráter de lava que se encuentra en las aguas de Baja California Sur. La región es conocida por sus inigualables playas del Mar de Cortés y el Mar del Pacífico así que cuenta con especies de flora y fauna propias de la región. Como en el caso de esta isla que también alberga el nido más grande de víboras de Cascabel. Su nombre es la Isla Tortuga que es una isla o islote de origen volcánico con el cráter de lava. De acuerdo con los expertos, la Isla Tortuga es en realidad un volcán con erupciones de lava submarinas que se han ido solidificando en su contacto con el agua de mar. La Isla Tortuga es considerada un patrimonio mundial natural de la humanidad, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura pero guarda en su interior grandes peligros, como reptiles peligrosos. Se presume que la isla cuenta con una caldera circular de aproximadamente un kilómetro de ancho y 100 metros de profundidad donde habitan víboras de Cascabel en gran cantidad, así que caminar por la isla podría ser peligroso. Incluso, los lugareños no pisan el islote al que conocen como la Isla de las Serpientes por la fama que tiene de las víboras de Cascabel. Este lugar es un atractivo para investigadores y herpetólogos de todo el mundo. Isla Tortuga se localiza a 40 kilómetros de las costas del municipio de Mulegé, en el Golfo de California, en el Mar de Cortés. El México Estar es el responsable de llevar a cabo dicho viaje, con cabinas estándar con precios desde los $1,560 pesos, con cuatro camas individuales y baño privado. Ofrece diversas áreas para garantizar un viaje cómodo y seguro, como una cafetería, tienda de regalos, área para niños en el restaurante y un espacio de videojuegos para los jóvenes.